En abril de 2022 se dijo que las obras que en ese entonces presentaban un avance del 30% estarían listas a mitad de año. A febrero de 2023 la incertidumbre acecha a los comerciantes que dan vida al mercado central de Talca, quienes deben trasladarse a un mercado provisorio. Un cambio que todavía no se ha concretado. Los plazos eran en junio del año pasado. Después se alargó hasta diciembre y ahora hasta febrero, que tampoco se están cumpliendo los plazos determinados. Nosotros sí también decirles que tenemos un acuerdo con la municipalidad, en este caso con el señor alcalde, de que cuando esté la obra definitiva del mercado adentro licitada para empezar a trabajar, nosotros tenemos 90 días para retirarnos e irnos al otro espacio. Es un compromiso que tenemos hace mucho tiempo. Compromiso que en paralelo al traslado busca asegurar la licitación para la restauración del actual mercado central seriamente dañado por el terremoto de 2010 y un incendio en 2014. El mercado provisorio les permitirá seguir operando mientras se mejore el actual recinto. Tenemos en realidad no mucha información. Hemos estado solicitando visita a terreno para ver cuál es el estado de avance de la obra, pero no hemos tenido respuesta. Así como también solicitando una obra con el señor alcalde, una audiencia para conversar este mismo tema y tampoco hemos tenido respuesta. Con paciencia los locatarios esperan que se consolide el traslado prometido. Sin embargo, quieren que el mercado central recupere la impronta que históricamente ha hecho destacar a este punto de referencia para el comercio, el turismo y la cultura de la capital maulina. Es monumento nacional desde 1998. Estamos en espera que se concrete para que nosotros también podamos organizarlo como mercado y seguir elaborando como lo hemos hecho hasta el día de hoy. ¿Han sido muchos los golpes en el mercado de Talcaño? Muchos los golpes, incendios, terremotos. Hemos tenido altas complicaciones, pero igual hemos salido adelante. Me interesa que estemos trabajando aquí, que estemos arreglando este mercado, en lugar de allá. Si nos van a llevar para allá y no nos los van a traer nunca más para acá. Ese es su principal miedo. Sí, pues. No, o sea, el principal miedo, ya más que van a venir, van a hacer los hogares mucho más caros, ahorrando va a ser el doble. Al margen de sus temores, no pierde la esperanza de lograr el cambio al establecimiento de transición, siempre y cuando se active la licitación que recupera el mercado que los alberga hace tantos años. La licitación de una obra tan grande como el mercado se demora en subirla al portal unos seis meses. Así que si las autoridades empiezan a trabajar ahora en marzo, yo creo que tendríamos para julio o agosto. Y de ahí ya el traslado estaríamos hablando de finales de año, según las cuentas que nosotros sacamos. Un traslado que continúa con puntos suspensivos a la espera de lo que determinen las autoridades de la ciudad. Mientras tanto, con la cordialidad que los caracteriza, los 120 comerciantes del mercado central continúan adelante con sus actividades, porque la producción no se puede detener, con el anhelo de volver a ocupar un flamante y amplio recinto que deje atrás el forzoso hacinamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!